Hola, ¿cuál es tu nombre? Mario López González Mario, ¿qué auto nos vas a presentar? Esta Chevrolet Pico modelo 1953 Chevy 3100 ¿De qué club son? Pico Clásica ¿Podemos grabar tu hermosa camioneta? Sí, claro que sí Que la máxima velocidad nos acompañe ¿Qué motor trae? Es un motor 235 ¿Cómo surge la idea de rojo? Principalmente por el color que en lo personal a mí me gusta ¿No? Finalmente por el color que en el cual se va con el color que se va con el color lo cual suela con el color de colegio Lecce de pepe Capital es un pescado ¿Cuál es su nombre? Mario Jesús López Díaz ¿Tendrá una historia esta camioneta? Una historia bastante grande Pratíqueme un poquito Esta camioneta fue adquirida por mi señor padre en 1955 Cuando se fue a Salinacumbo, a Jaca Porque se lo llevaron a arreglar unos barcos pesqueros Ya que no contaban con el mecánico adecuado Mi padre los fue arreglar Llegando y llegando a Salinacumbo Se encontró la camioneta arrumbada Y preguntó por ella Y de tal que llegaron a la ruta y se la vendieron La tenemos desde 1955 Mi padre dos años antes de morir la vendió La camioneta se fue a Toluca Porque tenemos entendido que por allá se fue Y mi hijo se fue a trabajar a Toluca y la recuperó allá Esta camioneta recorrió parte de la República Mexicana Porque mi padre era que un mecánico dice Iba a recoger carros descompuestos Y parlaba y regresaba Pero tiene un buen historial esta camioneta Referente a lo que es carretera ¿Qué decirle a la gente que le tomó hoy tantas fotos? No, pues darle las gracias por tantas fotos que tomaron Que fueron magníficas a toda esa gente Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué motor trae? ¿Qué he dado? No, no, no recéduo No, no recéduo No, no recéduo No, no recéduo